Muy buenas noches amigos televidentes de su sección de compras en Navidad, una guía que le va a dar la opción para que usted tenga sus mejores complementos para que vaya a hacer estas compras de Navidad y estamos el día de hoy acá en Boutique Conectados en Ciudad de Quesada, frente a La Cañera en Ciudad de Quesada. Estamos con representantes de Boutique Conectados, en este caso darle la bienvenida a las dos compañeras, estamos con Raquel Araya y Rebeca Jiménez. Raquel, dale la bienvenida. Mucho gusto, un saludo para todos, aquí en Boutique Conectados le ofrecemos un montón de variedad de productos para que pasen adelante y pasen la Navidad con nosotros y el apartado, haga su apartado navideño de una vez. Bienvenida a Rebeca. Buenas, mucho gusto, igual les invitamos a que nos visiten y comparen nuestros precios que son excelentes con respecto a competencia, básicamente venga y haga su apartado navideño desde ya. Y es que aquí hay gran opción para toda la familia, ¿verdad? Tenemos mercadería, Raquel, que va para toda la familia, tanto hombres, damas y marcas muy reconocidas, ¿verdad? Sí, trabajamos todo lo que es para damas y caballeros, lo que es ropa casual, también de vestir y lo que son marcas como Aeropostal, Abercrombie, Quicksilver, Ripcour, Victoria Secret, también trabajamos una gran variedad en perfumería, ¿verdad? Lo que es Perrielle, lo que es Halloween, lo que es la Isimiyaki, pueden comparar con respecto a otros comercios que sí tenemos excelentes precios. Y para esos días fríos de diciembre, aquí es la mejor opción en zapatería, ¿verdad? Hay unos preciosos botas. Sí, claro, también trabajamos lo que es la línea de zapatería, todo lo que son botas, también lo que son zapatos cerrados de cordoncitos y todo lo que se está usando para esta época en diciembre. Importante invitar, Rebeca, a todos los sancarleños a que se hagan presentes ya acá, botín conectado, frente a la cañera en Ciudad de Quesada, con un amplio horario, a que hagan su compra navideña, bueno, pero también puede ser su apartado, que como buenos chicos no nos veremos a diciembre, sino que vengan ya ahorita al mes de noviembre, este final es de noviembre, y que hagan sus apartados. Sí, claro, este, tenemos, como le digo, desde ya los apartados navideños, a finales, no, primera y segunda semana de diciembre va a estar entrando otra vez mercadería, que vengan, se den la vuelta, hay excelentes precios, la mercadería muy bonita, como decía la compañera, mucha variedad en perfumería, buenos precios, nada más visítenos y conózcanos. Importante también, Raquel, mencionar que Botín Conectados no solo está acá en San Carlos, sino que también estamos, somos una cadena de tiendas que está en diferentes partes del país. Sí, somos ocho tiendas a nivel nacional, nos pueden encontrar en Heredia, Cartago, Orotina, Palmares, Atenas, en Pérez Celedón, en lo que es Alajuela y aquí en Ciudad Quesada. También los invito porque este 23 de noviembre vamos a tener lo que es el Viernes Negro, toda nuestra mercadería va a estar con excelentes descuentos. Pueden encontrar de un 25 hasta un 50% de descuento. Hasta un 50% de descuento este próximo viernes que se viene. Sí, este viernes vamos a celebrar lo que es el Viernes Negro, muy mencionado en Estados Unidos, también lo estamos trabajando aquí en Costa Rica, entonces para que todas las personas vengan y aparte que están en excelentes precios, ese día va a encontrar todavía mejores precios. Es importante, botiquos conectados con una gran variedad, gran opciones en lo que es ropa, en lo que es también bolsos, que realmente es importante. Aquí se encuentran bolsos de muy reconocidas marcas y muy bonitos, ¿verdad? Sí, tenemos bolsos como el Toast, del Restral y otras marcas. También mencionar, nosotros si no hay alguna talla o algún estilo, en otra de las tiendas se les puede traer desde allá. En 8 o 15 días tenemos la mercadería acá, para que también lo tomen en cuenta y se den la vueltita por acá. Importante, amigos televidentes, la invitación está hecha, estamos con las compañeras de Botiquos Conectados acá en Ciudad Quesada, Raquel Araya y Rebeca Jiménez, ellas las esperan acá, hay un amplio personal con muy buena atención, donde usted puede hacer ya su compra neveña, aquí está la mejor ropa de la zona norte, somos la botiquos del momento, Botiquos Conectados, donde se encuentra ropa de las mejores marcas y haga su portado neveño desde ya. Este próximo viernes hasta 50% de descuento en el Viernes Negro acá en Botiquos Conectados, todos los invitados a que vengan a hacer sus compras este próximo viernes 23 de noviembre en Botiquos Conectados, frente a la cañera en Ciudad Quesada, con horario hasta las 7 de la noche, todos los días, aquí estamos esperándolos para que hagan su compra, compañeras, agradecerles que nos acompañaran en este especial de compras en Navidad. Claro, los invitamos a todos para que vengan, les recuerdo nuestro número de teléfono, es 2461-11-06, y el horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche, jornada continua. Rebeca, muchas gracias. Gracias, igual, como le digo, invitarlos a que nos visiten, y que el próximo viernes, 23 de noviembre, se va a estar celebrando el Viernes Negro, jornada continua hasta las 7 de la noche, y que aprovechen, ¿verdad? Botiquos Conectados, una de sus opciones en esta Navidad en San Carlos, estamos frente a la cañera en Ciudad Quesada, este próximo viernes, 23 de noviembre, celebramos el Viernes Negro, 50% de descuento, acá en casi toda la mercadería, para que vengan a hacer sus compras, y los invitamos a que vengan a adquirir la mejor marca, la mejor ropa, bolsos, perfumería, acá en Botiquos Conectados, en la botiquos de momento, frente a la cañera en Ciudad Quesada.